Hola, buenos días. Bienvenidos al set de televisión de la 31ª Reunión de Imagen Cardíaca. Tengo a mi lado al profesor Pedro Graciano, cardiólogo ilustre y sabio de la imagen cardíaca de Venezuela. Pedro, encantado de que estéis aquí con nosotros. Dos preguntas te voy a hacer muy rápidas. La primera es, ¿qué hace que un cardiólogo de Venezuela cruce el charco y se venga a nuestro curso? Gracias, José Juan, por la invitación a estar en el set de televisión de imagen cardíaca. Bueno, básicamente mi presencia aquí se debe a la amistad con ustedes, con Miguel Ángel y contigo, y un hecho de colaboración que hemos tenido en los últimos dos años, quizás presentando casos, primero en Imagen Cardíaca TV y ahora en mini casos, y bueno, básicamente es por la relación estrecha con ustedes. Cuéntanos de forma rápida cuál es el tema o los dos temas de novedad de imagen cardíaca que tú crees que son los más importantes de nuestro último año. Bueno, te digo que básicamente en resonancia veo un crecimiento, lo que acabo de ver ahora en las sesiones que acaban de empezar aquí, del T1 mapping para caracterizar bien la fibrosis. Básicamente eso, en ECO básicamente no hay un crecimiento notable, solamente la aplicación es probablemente de estrés en algunas patologías diferentes a las cardiopatías quémicas, y en tomografía, básicamente la caracterización de grasa o de sustitución grasa en pacientes con miocardiopatía ritmogénica. Creo que básicamente allí se centran los más importantes avances en imágenes cardíacas en los últimos años. Bueno, muchas gracias Pedro, nos vamos corriendo a las sesiones. Gracias. El curso acaba de empezar. Gracias, gracias. Muy gentiles.